¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fundamentalmente un hombre con mucha experiencia, no solo en el periodismo, sino también en la visión política de la Argentina. Así que tengo mucho gusto en saludar a Daniel Romero, que es el director de Total News, una agencia de noticias que irrumpe en el mundo y que tiene presencia, yo diría estelar, respecto de la Argentina. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal Agustín? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esa exagerada presentación sobre mi persona, pero te agradezco muchísimo. No solo, no he exagerado para nada, la vigencia de Total News en el mundo periodístico y político, no solo en Argentina, sino en toda América y más allá, allén de las fronteras, es un material periodístico muy interesante. Y como muy interesante que es, refleja los acontecimientos de cada país. En este caso de la Argentina en particular, es lo que vamos a hablar, ¿no? Con el permiso de Sergio Massa, le quiero pedir que me manden, por favor, alguna limpia alfombra o algo por el estilo, algún electrodoméstico que acá en Miami no tenemos, antes de regalárselo a Maduro, que no sé qué importancia tiene para Maduro. Así que, hablando un poco en serio, a mí me llamó la atención esto de Sergio Massa de ofrecer electrodomésticos para beneficiarios con descuento de IVA. Y eso es un paralelo a lo que hizo Maduro oportunamente. Sí, lo hizo varias veces, incluso Chávez. Es decir, en momentos electorales, momentos que la situación económica de Venezuela iba empeorando, era la manera de engañar a los venezolanos, comprando gente, regalándoles electrodomésticos, haciéndolos participar de sorteos, cosas del populismo izquierdoso latinoamericano que tiene sumido a sus pueblos en la más absoluta miseria. Y lamentablemente Argentina está pasando por un momento similar. Ruego que las elecciones sean lo antes posible para salir de este atolladero, pero estamos muy complicados. Entonces, utilizan estas argucias, y no solamente Massa, sino que lo hacen los gobernadores peronistas en toda la República. Sí, es el libreto. Es el libreto. Entonces les dan unos pesos, les regalan electrodomésticos, buscan que la gente para obtener esos premios consuma con la tarjeta de débito. Entonces van teniendo identificados a quienes se enrolan en el tema, ¿no es cierto? Pero es un poco más de populismo. El populismo que está utilizando Massa llega a la exageración, y yo no sé hasta qué punto toma de idiota a los argentinos. Porque, por ejemplo, eso de dar algún tipo de beneficio por dos meses, claro, de aquí a las elecciones. ¿Cómo puede? ¿Con qué cara puede hacer eso? ¿Y con qué actitud está tomando esto el pueblo argentino? Es la cara del cinismo, es la cara oculta de lo que ha sido el peronismo-kirnerismo en estos últimos 20 años. No nos olvidemos que arrastran esta costumbre del viejo peronismo de los años 50, y nada ha cambiado. Para ellos, el mundo quedó ahí. Siguen haciendo exactamente lo mismo que hacía el viejo caudillo Juan Domingo Perón, regalando bicicletas a los chicos o un par de zapatillas. ¿Para qué? Para lograr el consentimiento de la sociedad. Entonces, ellos siguen haciendo exactamente lo mismo. Lo increíble es que la sociedad argentina siga comprando eso, siga comprando esas actitudes, creyendo en eso. Y esto tiene una explicación, mi querido Agustín, y es precisamente la educación. La educación en la Argentina ha caído a los sótanos de lo que fue. La educación argentina supo estar a la altura de las mejores o superiores del mundo. Incluso, en algún momento del siglo pasado, Argentina tenía una educación superior a las del querido Estados Unidos de América. Y muchos países de Europa todavía tenían analfabetismo, cuando aquí ya se había erradicado. Simplemente comento esto para dar un panorama de lo que fue Argentina, nada que ver con la triste realidad que hoy tenemos, ¿cierto? Entonces, como no hay educación, engañan a la gente y los tienen de la nariz con una zanahoria como a los huelles para que tiren del carro. Así es. Ahora, es evidente que hay que entender que el paralelismo que hay entre un Massa y un Millet, que para poder seguir destacándose con los medios de comunicación y tratando de captar gente, insulta al Papa, a quien trata del demonio, y de alguna manera sigue el mismo camino de insultos como el que utiliza cualquier otra persona caracterizada como irrespetuosa. Bueno, es exactamente lo mismo que hacía el kirchnerismo. Cristina Kirchner y sus secuaces hacían exactamente eso con el hoy Papa Francisco cuando era el cura Bergoglio, el cardenal Bergoglio, el cardenal primado de la Argentina. Lo insultaban, lo agredían, inclusive llegaron a, las madres de Plaza de Mayo llegaron a ingresar a la Catedral de la Argentina y tirarle excrementos dentro de la Catedral. Ese era el nivel de violencia cuando el hoy Papa Bergoglio era el cura Bergoglio. Era el cura Bergoglio. Pero ojo que cuando el Papa recibió a Cristina Kirchner, que le regaló un mate, entre otras cosas, y una bombilla, la atendió maravillosamente bien, con cariño, con afecto, con sonrisas, con ademanes amistosos, pero cuando fue Macri le puso la cara larga. Claro, porque el Papa es un hombre, es un peronista, reconocido peronista, de izquierda, y cuando llegó a sentarse en el sillón de San Pedro, el kirchnerismo se acerca a él de una manera obsecuente, y el Papa lo permite, y comienza una relación diferente, totalmente distinta, al igual que comienza una relación con otro dictador como Maduro, por ejemplo, o Daniel Ortega. Es decir, ¿por qué? Porque el Papa ha privilegiado la política, la ideología, a la realidad. Y es una forma también de engañar a la gente. Ahora, esto no quita que deba tratárselo con respeto, porque al margen de ser el Papa, uno puede ser católico o no, me puede gustar o no, a mí no me gustan las actitudes del Papa, pero no se me ocurría insultarlo, porque además es un jefe de Estado. Entonces, creo que para que exista el diálogo, para que la Argentina avance, para que el mundo sea un poquito mejor, debemos escuchar al otro, tratarnos con respeto, y si disentimos en las opiniones, hacerla saber. Pero eso no indica que debamos insultar y decirle diablo fue lo menos, le dijo cosas que yo no quiero repetir. Porque son realmente barbaridades. ¿Por qué? Porque Milley está fuera de quicio. Milley es una persona que no está en su eje. Milley es una persona, un populista, un populista de derecha, un populista que promete cosas que no puede cumplir. Y él lo sabe perfectamente. Por ejemplo, la dolarización y cerrar el Banco Central de la República Argentina. Eso es directamente imposible. Y voy a decir ¿por qué? Porque la Constitución de la Nación Argentina lo prohibió. Le da mérito al Banco. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Banco Central será el encargado de imprimir la moneda de circulación y de proteger su valor. Es decir, obviamente, para hacer lo contrario, tiene que modificar la Constitución. que se necesitan dos tercios de los legisladores que tiene la Argentina. Milley no tiene ningún poder en la legislatura, en la Cámara de Senadores o Diputados, porque tiene escasos tres o cuatro o cinco legisladores. Y por más que ganen las elecciones estas en primera vuelta, tampoco va a tener la cantidad de diputados y senadores suficientes. Es así de sencillo. Él lo sabe, pero igual miente. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que desconocen esto. Hay jóvenes que no han leído la Constitución. No nos olvidemos que aquí se vota desde los 16 años. Y lo que propone Milley son actos de rebeldía permanentemente. Es salirse de la caja. ¿Sí? Y está bien pensar lateralmente, pero cometer acciones fuera de la caja en estas circunstancias sería destruir a la nación. Y los chicos no lo saben eso. Y muchos adultos tampoco, obviamente. Entonces, él abusa de esa situación y da esperanzas o tira ideas que son imposibles de ejecutar. Y eso es directamente un engaño. Ese mismo tipo de engaños es el que viene haciendo el kirchnerismo en los últimos 20 años. Y la gente lo ha seguido votando. Hoy ya no. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque la bomba hoy le explotó mientras era en gobierno. Siempre tuvieron la habilidad de abandonar el gobierno en el momento que la bomba estaba por estallar. Por ejemplo, con Macri, donde habían hecho iniquidades económicas, habían comprometido a la Argentina con el Fondo Monetario, habían mal vendido YPF, por la cual hoy tenemos un juicio de 16 mil millones de dólares, lo hicieron fuera de la ley. Si hubieran estatizado dentro de la ley no habría problemas, pero como siempre lo hicieron fuera de la ley. ¿Pero por qué? Porque primero le habían obligado a YPF a que venda acciones, el 25%, a un grupo testaferro de los Kirchner, el grupo Eskenazi. Exactamente. Entonces, de esa forma, tenían el 25% de YPF y lo compraron sin poner un solo dólar. ¿Cómo se entiende esto? Es imposible. Pues, en el acuerdo que hacen con Repsol es que a medida que iban obteniendo ganancias de YPF, dividendos de YPF, con ese dinero iban a ir pagando las acciones que compraron. Un dislate jurídico, económico y podría tildarse incluso de traición a la patria. Pero eso es lo que hicieron. ¿Vos sabés que me vino a la mente el señor es que nace conjuntamente con el hijo de Raúl Alfonsín. Uno de los dos, no recuerdo quién me llamó y los recibí aquí en Miami aquí en Miami juntos había había por qué, ¿no? Había por qué. Dejando eso de lado, es esto de que mi ley le pide a Massa el presupuesto del 20-24, ¿no? 20-24 que por ley debe hacerse dentro de poco poco tiempo. Hoy era el día que vencía. El día 15 o el día 15 hoy tendría que ser, ¿no? Para tratarlo después de las elecciones y que de alguna manera habría habría un acuerdo ahí para llevar esto a cabo. ¿Qué hay detrás de esto? Claramente, claramente, claramente. Es la primera vez en la historia de la Argentina que eso sucede. Sí, insólito. Argentina tiene más de 200 años de existencia, es la primera vez que sucede que un candidato a la presidencia le proponga al gobierno saliente que no presente el presupuesto que se debería ejecutar al año siguiente. ¿Y por qué? Porque una cosa es presentar un presupuesto ahora, antes de las elecciones y sin saber quién es el que va a ganar, a un presupuesto porque acá los presupuestos se dibujan, no tienen un asidero real. ¿Por qué? Porque prácticamente es imposible por el nivel de inflación. Absolutamente. Entonces, si gana Massa, supongamos, cosa imposible, el presupuesto que se presente va a ser uno. Y si gana Milley, el presupuesto que se presente va a ser otro. Ese es el acuerdo que tienen y con lo cual desenmascara, corre el velo a todo el acuerdo detrás que hay entre Milley y Massa. ¿Y por qué? Porque las listas de legisladores y candidatos e intendentes que presentó Milley en su partido, el 33% o el 40% aproximadamente son hombres de masa. Ese es el acuerdo por el cual recibió incluso financiación. Entonces, hay que entender que esto es una trampa organizada por el kirchnerismo. Es un acuerdo mutuo. organizada. Es un acuerdo mutuo. Es un acuerdo mutuo. Es una trampa. Es una trampa porque si Massa pierde, igualmente va a seguir ejerciendo el poder a través de Milley. va a ser un hombre débil fácil de derrocar. Un hombre fácil de derrocar porque no va a tener legisladores, no tiene un partido fuerte detrás que lo sustente y lo apoye, entonces va a estar en las manos del kirchnerismo y el país nuevamente en las manos del kirchnerismo con una inestabilidad económica y política totalmente desmesurada. Entonces, además de eso, el señor Milley que dice que estar contra la casta y toda la corrupción de los partidos políticos que hoy están en la Argentina, él denomina casta a todos los gobernantes que vienen desde hace años gobernando el país en distintos cargos y de alguna manera tiene razón, apela a algo lógico, pero ¿qué pasa? También es casta el sindicalismo argentino donde los secretarios generales de los sindicatos hace más de 40 o 45 años que están en el poder, es decir, un individuo maneja un sindicato durante 30, 40 o 50 años y eso es lo que pasa en la Argentina, ¿por qué? Porque las elecciones en los sindicatos son amañadas, son tramposas, son mafiosas, el porcentaje importante de gremialistas son los que manejan la droga en la Argentina, sobre todo lo que tienen que ver con el transporte. Ese tema, ese tema es caliente. Ese es el tema, ese es el tema. Hay muchísima droga de por medio, muchísima financiación de estos sindicatos corruptos y el señor Milley acaba de cerrar un acuerdo con Luis Barrio Nuevo y este... Por Dios, por Dios. Exacto, que es el sindicato de gastronómicos y hoteleros y acaba... Más que archiconocido en su pasado o en todo lo que dijo... Hace 38 años que maneja... Exactamente. Su cuñado que maneja una de las sedes o ex cuñado que maneja una de las sedes del gremio de gastronómicos y hoteleros estuvo vinculado durante muchos años a bandas de piratas de la falta. ¿Sí? Entonces, ese es el hombre con el cual Milley acaba de cerrar un acuerdo para que lo apoye y le dé fiscales para controlar las elecciones próximas. También cerró un acuerdo con Gerardo Martínez, un hombre que maneja el sindicato de construcción y que fue agente de inteligencia del batallón 601 durante la dictadura. Entonces, esa es la gente con la cual Milley cierra acuerdos mientras le dice a los jóvenes que está contra la casta y contra estos piratas y contra estos corruptos. Entonces... Impresionante. Pero esto no lo digo yo, lo ha dicho Milley. Milley ha reconocido esta reunión. Sí, sí. Daniel, a mí me llegó información que cuando hay manifestaciones populares con la condición de protestar, sobre todo me marcan que en el obelisco cuando esas manifestaciones se dan así convocando a mucha gente hay mucho consumo de droga. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, claramente. Hay videos donde se ve a los asistentes a esos actos consumiendo droga, pero lo más trágico, lo más peligroso es que a mucha de esa gente que las van a buscar en micros a los barrios más pobres, más cadenciados para llevarlos a la capital federal, a la capital del país para protestar frente a los ministerios pidiendo más planes sociales, más dinero por lo general, es para eso, son arreados con bolsitas de cocaína. Anteriormente les daban plata, pero hoy la gente pide cocaína y les dan cocaína. Es decir, los suben y como pago les dan una bolsita de cocaína. Algunos la consumen, otros consumen y venden y tal vez vos estés haciendo referencia al obelisco. ¿Por qué? Porque como hubo muchísimas cámaras, hay muchas cámaras en la ciudad que toman imágenes, para cuidar estos detalles rompieron la puerta del obelisco de ingreso al obelisco, que es el monumento que hay en la capital federal y ahí dentro es donde transaban, comerciaban la droga que estoy haciendo mención. Es decir, dentro de las puertas, el objetivo de haber roto las puertas del obelisco y meterse dentro era precisamente para eso. También la primera vez que sucede eso en la Argentina. Es decir, esto va cambiando, el narcotráfico va mutando, va teniendo ideas cada día peores, lamentablemente, más creativas y la política cada día más vinculada, sobre todo esta vieja política que viene haciendo estas cosas. Pero esto no es solamente esto también le cabe a Masa, donde tiene una tubo, una sociedad con un arquitecto llamado Mosca, casualmente llamada Mosca, Mosca, vulgarmente en Argentina se le dice al dinero, donde recibían dinero del narcotráfico para hacer construcciones en Tigre, es decir, barrios cerrados, hermosas casas, construcciones, entonces esas construcciones se hacían con dinero del narcotráfico y esto está aprobado en las causas judiciales. Incluso hay un narcotraficante que está detenido que en una de las escuchas telefónicas que ordena la justicia dice que se van a ir de tal lugar porque el alcalde les acaba de avisar de que iba a haber un allanamiento. el alcalde en ese momento de Tigre era Sergio Tomás Maza actual candidato a la presidencia de la Argentina. Qué interesante, qué interesante. Hablando de Maza tenemos que percibir algunas cosas, ¿no? ¿Hay algún acuerdo? ¿Vos crees que bajo la frazada hay algún acuerdo de integrar gente de su equipo en las listas de legisladores de mi ley? Sí, 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 el acuerdo está claramente que está. Pero esto está poniéndose en evidencia. Sí, sí, los nombres hablan de por sí solos. Son gente que inclusive un funcionario una funcionaria perdón de Axel Kicillof el gobernador de la provincia que es el preferido de Cristina Kirchner uno de esos funcionarios que estaba bajo la órbita del Ministerio de Transporte Ministerio Ministro que responde a Sergio Maza tuvo que renunciar al cargo porque apareció en una de las listas de mi ley para estas elecciones. Es decir, un funcionario de Maza aparece como candidato en las listas de mi ley. Pero no es el único. Yo te decía hace un rato que el 30% vamos a poner el 30% está integrado por hombres y mujeres de Sergio Maza las listas de mi ley. Pero esto está muy a la vista, no es muy evidente todo esto. Está totalmente a la vista. Y que los únicos que ignoran esto es el pueblo porque la casta política lo sabe todo. Muchos periodistas lo mencionan pero cuando mi ley está en un set televisivo donde se le hace una entrevista y se le pregunta de esto él dice que bueno que hay gente que cambió de opinión y ahora está con él. Pero bueno, entonces si hay gente que cambió de opinión y está con él pero proviene de la casta esa casta que él denomina casta entre comillas ¿por qué motivo los acepta? Si está contra ellos y ha dicho que los quiere erradicar y meter presos no va a poder meter presos a un legislador suyo imagino. Entonces esas son las contradicciones algunas de las que tiene Javier Millet. Impresionante. Daniel, si nos está yendo el tiempo pero no puedo dejar de preguntarte algo que leí por ahí y que está relacionado con el tema de YPF. YPF uno de los tesoros económicos que tiene Argentina entre otras cosas. Es cierto que hay una participación del 25% que podría estar en manos de quien así. Y que encima ni siquiera pondría un dólar. Esa participación es la de la que te decía un comentario y que fue comprada de una manera escandalosa tanto es así que hubo denuncias penales al respecto pero fueron tapadas por la justicia de ese momento manejada por el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora lo que puedo agregarte a esta información es que también hay una versión que indica que cuando los es que se deshacen de esa deuda que se la venden a un fondo a un fondo de los denominados buitres un fondo que compra estas deudas en situaciones críticas en realidad en realidad ese fondo solamente sería un testaferro es decir que detrás de ese fondo y detrás de esta denuncia por la que hay que pagar 16 la Argentina debe pagar 16 mil millones de dólares en realidad están los es que nace y si recapitulamos y lo volvemos a decir que los es que nace son testaferros de los Kirchner absolutamente estamos con que esos 16 mil millones irían a parar a manos de los Kirchner no al fondo litigante en Nueva York impresionante impresionante yo recuerdo hace muchos años muchos años 20 años para atrás me imagino el hijo de Raúl Alfonsín vino con Eskenazi a Miami por supuesto no conozco el tema que los trajo juntos aquí pero me llamaron para que los acompañara para que los orientara un poco por tu conocimiento de Miami y todo eso exacto hace muchísimos años así que esto esto no es de ahora ¿no? esto no es de hoy hoy Ricardo Alfonsín el hijo de Alfonsín Radical acaba de decir que pide que se vote por Sergio Massa es decir le pide a los radicales que son la contracara del peronismo que voten a Sergio Tomás Massa ¿por qué? porque Alfonsín hoy es embajador de Alberto Fernández de la Argentina en España es decir hay más que intereses creados y pide que se lo vote a Sergio Massa obviamente para él seguir siendo embajador en España cobrar esos 30 mil dólares por mes y vivir cómodamente qué desastre la Argentina qué triste la Argentina qué futuro le espera a la Argentina cuando una elección de repente nos puede dar a los argentinos un cambio radical de toda esta decadencia que lleva 30 años ¿cómo puede ser que los argentinos no se den cuenta de que esto hay que revertirlo que hay que cambiarlo que hay que dar una patada a todos y sacarlos de una vez por toda esta situación espero que los argentinos sepan ver que yo la veo a Patricia Bullrich trabajar muy duramente es una mujer que ha demostrado ir contra la corrupción contra los gremios contra los gremialistas corruptos los ha denunciado penalmente ha combatido el narcotráfico cuando era ministra cuando era ministra de seguridad compró cuatro lanchas para perseguir el narcotráfico sobre el Paraná y ¿sabes qué pasó? con esas cuatro lanchas cuando asumió Alberto Fernández y Cristina Kirchner las dejaron en un puerto que se vayan rompiendo deteriorando y ya no las usaron nunca más ¿por qué? porque realmente eran útiles y frenaban el avance del narcotráfico a la ciudad de Rosario que es el gran problema con el narcotráfico en Argentina y desde ahí toda esa droga que se acumulan de a 5.000 o 10.000 kilos va a parar a Europa y menor cantidad a Estados Unidos eso es lo que tienen que ver los argentinos eso es lo que tendrían que prestarle atención y como por último porque no tenemos más tiempo ¿cómo está actuando el periodismo dentro de esta esta olla a presión que en algún momento tiene que explotar? como todo hay hay dos tipos de periodismo el periodismo rentado que depende del Estado que no tiene ningún prurito y están los periodistas que dicen las cosas como son afortunadamente hay muchos que hablan y otros que callan y otros que juegan directamente a favor de este gobierno corrupto e incluso protegen al narcotráfico hay un caso muy conocido de un periodista muy conocido que le ha hecho prensa lo ha asesorado en materia de cómo se tenía que manejar con la prensa a un viejo narcotraficante del conurbano de Buenos Aires llamado Mameluco Villalba y este hombre este hombre periodista hoy día con un programa muy transmitido por un canal muy conocido de televisión este sigue trabajando y sin avergonzarse ¿no? es decir hay de todo en el periodismo hay de todo sin duda ninguno de los que tienen que estar avergonzados de su conducta es lo que menos les importa es aparecer como desvergonzados Daniel Romero director de Total News felicitaciones por tu trabajo en la agencia que nos trae buena información precisa y por supuesto correcta te agradezco mucho Daniel un fuerte abrazo y el agradecido soy yo Agustín un abrazo buen fin de semana te sigas muy bien Daniel Romero desde Buenos Aires buen día hola buen día chicos buenos días buen día buen día buen día Susy buen día Susy saluda el señor o podemos dormir juntos buenos días buen día la buena costumbre de saludar contagiemosla respeto solidaridad unión honestidad contagiemos valores